1.600 personas a diario cruzan por el paso fronterizo de esta provincia. Inicialmente que todo es dinámico, que todo se iba a ir acomodando acorde también al flujo de personas en todos los pasos fronterizos. Estuvimos una semana muy activa y llegamos a un día donde se superó el cupo y que hubo que tomar algún tipo de decisiones con respecto a eso para que la gente no tenga ningún tipo de complicación, no sufra, no esté en el paso, esperando horas. Entonces ayer se hizo la solicitud y una resolución de aumento del cupo que felizmente ya en horarios de la tarde ya estaba aprobado y que pudimos comenzar a trabajar junto con Migraciones sin ningún tipo de problemas en ninguno de los pasos fronterizos, o sea, Irigoyen, Iguazú y el puente Encarnación Posada. Hablamos de incremento, ¿qué cantidad se incrementó? A 1.600 personas por día, estábamos en 890. ¿De ingreso y egreso? Exactamente. ¿Continúan los mismos requisitos? Continúan por ahora los mismos requisitos, se mantiene por el momento, no hay ninguna notificación oficial de ningún cambio, hubo versiones por ahí de tipo no oficiales pero que no fueron plasmadas en ningún tipo de documento, entonces tenemos que continuar con la misma normativa, con el mismo protocolo para que también podamos ser una sola voz a nivel nacional y a nivel provincial.